...baloncesto, final inédita entre el Anway Zaragoza y el Taurés de Vitoria. Este acontecimiento tiene lugar en el Palacio de Deportes de Granada y por primera vez en 31 años no juegan la final de la Copa del Rey ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Juventud, ni el Estudiantes. Los cuatro equipos con mayor solera, por así decirlo, del baloncesto español sustituidos en esta ocasión por dos clubes, uno de Zaragoza y el otro de Vitoria que van a disputar este 59º título de la Copa del Rey. Esos van a ser los árbitros del encuentro y los quintetos titulares que a continuación les vamos a reseñar. Por parte del Anway Zaragoza con el número 5 de base Turner, de Escolta con el 4 Angulo, de Alero con el 9 Tulson, de Ala Pivot con el 15 Murcia y de Pivot con el 12 Bannister. Por parte del Taugrés, de base con el 7 Lazo, de Escolta con el 6 Perasovic, de Alero con el 4 Nicola, de Ala Pivot con el 13 Green y de Pivot con el 5 Rivas. Miguel Ángel Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, creo que va a ser un partido de una gran igualdad. Han llegado los dos equipos que pienso que más se lo han merecido, que han hecho un baloncesto más consistente, un baloncesto mejor que los demás. Y pienso que va a ser un partido de una gran intensidad, un partido donde habrá que seguir a dos jugadores en especial, a Tulsol y a Perasovic sin olvidar a Pablo Lazo. Me decías previamente al comienzo de esta retransmisión que es, en tu opinión, es posible que Perasovic y Tulsol se tomen mutuamente en defensa. ¿Esto supondría que el duelo ya sería directo? Sí, ya sería directo. Con los 5 iniciales que han sacado, pues yo creo que será lo más lógico. Bien, otro duelo interesante. Turner, un base exuberante, capaz de correr, pero también de jugar tranquilo, como nos ha demostrado en esta fase final, enfrentado a Pablo Lazo, que hasta el momento, en estos dos últimos partidos, ha dado todo un recital. Sí, ese Turner es el base probablemente más rápido de esta Copa del Rey, y Pablo Lazo el mejor pasador. Lleva 17 asistencias en los dos partidos anteriores, y veremos a ver cómo lleva su equipo hoy. Y van a saltar otros dos jugadores que se enfrentan ahora con los equipos cambiados. El año pasado, Bannister estaba en el Taugres y Kenny Green en el Anway, y ahora al revés. Primera bola de esta final. Turner jugando muy controladamente con Angulo. Angulo que juega con Bannister, que hace volar a Green. No vale la canasta, pasos de Bannister. Sí, pasos de Bannister bastante claros. Con el balón en juego el Taugres. Turner, por lo que vemos, va a tomar a Lazo, al menos en estos primeros instantes, prácticamente en zona defensiva. Sí, defensa de asignación en los dos equipos, y va a ser interesantísimo el enfrentamiento entre los dos. Primer lanzamiento de Lazo, triple 3-0 Taugres. Cualquier resquicio, cualquier espacio que le dejen, va a ser una acción de cara a laro por parte de alguno de los dos. Lazo, por lo que veo, también toma bastante arriba a Turner. Esperas que se corra en el partido, va a ser baloncesto de posiciones. Vamos a ver, pero de luego las características de los dos equipos es para hacer un baloncesto muy rápido. Turner le ha devuelto la canasta a Lazo, aunque ha sido de 2-3-2 Taugres. La pelota la lleva Pablo Lazo, el número 7 del Taugres. Ahí está Nicola, marcado por Tulsson en esta acción. Pase interior tocado previamente por un jugador de Langway. Pondrá la pelota en juego el Taugres con 20 segundos de posesión. Ese es Alfred Yulbe, al que vemos de espaldas, indicando la jugada defensiva de su equipo. Lazo. Lazo a Rivas, al que espera agazapado Bannister. Rivas intenta irse. Lanza, no anota el rebote para Murcia, que juega con Turner. Ahí va Turner, que lanza de 3. Según llega, no anota el rebote Kenny Green. Y la pelota para Lazo, que quiebra a Turner y anota 5-2 en el marcador. Todos los puntos conseguidos por los bases, Miguel Ángel. Sí, de momento, ventaja de Pablo Lazo. El balón lo lleva Turner. Espera la llegada de Bannister, que se sitúa en el poste alto, al menos inicialmente, igual que Fran Murcia. En una jugada, lógicamente, preparada de antemano. Intenta salir de los bloqueos, Toulson, sin conseguirlo. Bannister deja atrás a su par y anota por potencia. Están cargando el fuego sobre Bannister. Cuando ataca el Elenway. Ese intento de pase de Lazo ha rebotado en el tablero y se ha hecho Green con el rebote, pero no ha sido suficiente. Bannister, el tiro no entra. Personal en ataque de Bannister. Bannister indica el árbitro del encuentro, uno de los árbitros, Guillén, concretamente. ¿Qué te ha parecido esta jugada, Miguel Ángel? No está muy claro para mí que sea personal de ataque. Decía antes que cuando ataca a Lazo, Perasovic coge a Toulson, pero cuando ataca... En el otro lado. En el otro lado, es ángulo el que coge a Perasovic. Bien, pues entonces los pares cambiados. Ahí está Lazo, que juega con Green, que anota el resultado 7-4. La canasta de Green es la primera del jugador estadounidense. Uno de los más... ...brillantes jugadores de la Liga CB en lo que llevamos de temporada. Al menos en cuanto a su rendimiento estadístico. Lanzamiento de Toulson. Primer triple de Toulson. Atención, atención, porque Toulson, Miguel Ángel, tiene unas estadísticas en esta fase final realmente extraordinarias. Sí, desde luego en los dos partidos anteriores ha sido el jugador definitivo. El partido empatado a 7. 12 triples de Toulson en los dos partidos anteriores. Contestado por el triple de Perasovic, que recordemos ayer tuvo una actuación sobresaliente con 34 puntos. 10-7 Toulson, de momento parece que los ataques jugando con fluidez. Turner que quiebra Lazo, asistencia sobre Murcia que anota y además falta personal de Kenny Green. Y de momento los dos equipos con su estilo propio, en el tiempo que llevan, Anway ha vuelto a recuperar su estilo, ha vuelto a recuperar un estilo rápido, agresivo y exactamente igual el Toulson. Tiro libre adicional para Fran Murcia, que anota jugada de 3 puntos para el Anway y para Fran Murcia, empate a 10 en el marcador. La pelota la lleva Nicola, que juega con Kenny Green. Lazo ha hecho ademán de lanzar, pero no ha lanzado. Ahí está Rivas, que anota y consigue forzar la personal del número 5, que es Turner, en la ayuda. Ahí está la jugada André Turner. Tendrá Ramón Rivas, tiro libre adicional. De momento 12-10 Taurés. 16-13 para el final de la primera parte. Anota Rivas, 13-10. Hasta el momento Miguel Ángel parece que nadie se está saliendo del guión del partido. No, hasta ahora es el guión que normalmente suelen cumplir los dos equipos. La pelota la lleva Angulo, que deja atrás a Nicola, pero ha habido una lucha tremenda por el rebote que se ha llevado Green. Ahí está Nicola. Tulson con él le roba la pelota sensacionalmente, ¿eh? Gran defensa de Tulson. Penetración de Turner, que parecía que iba a pasar, pero finalmente ha querido lanzar. Tres contra dos en el contraataque. Perasovic con Lazo. Alguna que otra dificultad del equipo del Cagrés. En la transición, Lazo calma la acción ofensiva. Juega con Nicola. En el poste alto está Ramón Rivas y distribuyendo Kenny Green. Ese intento de pase por arriba ha resultado mal. Continuamos 13-10. Murcia. Murcia se apoya en tabla, no anota el rebote Rivas. Juego de gran vivacidad en estos instantes. Penetra Lazo y anota 15-10 Taugrés. Y hasta ahora está definiendo Pablo Lazo porque está defendiéndole Turner, está cogiéndole demasiado, dándole demasiada distancia. Lazo lleva 7 de los 15 puntos del Taugrés. La pelota para Turner, marcado por el propio Lazo. Intenta buscar posición Toulson con grandes dificultades, marcado por Perasovic. Ahí está Toulson y hay personal precisamente de Perasovic sobre el intento de penetración de Andy Toulson. Un jugador que ha estado en la Brigham Young University, ha estado en diversos equipos de la NBA y de la CBA y lo más importante desde el punto de vista personal del número 9 de Landway, fíjense ustedes en él. Es que ha sido misionero mormón durante dos años en Chile y ahora perfectamente castellano. Ahí está Turner, marcado por Lazo. Juega con Toulson, el jugador del que estábamos hablando hace un instante. Toulson en territorio de tres puntos donde es letal. Juega con Turner. Turner busca posición, la encuentra en angulo que lanza de tres, canasta de tres puntos de angulo. 15-13 en el marcador. Ha habido un cambio, ha salido Romay y se ha sentado Bannister. La pelota en posesión de Nicola, que se apoya en tabla pero no anota el rebote ofensivo para Rivas que fuerza la primera personal precisamente de Romay. Alfred Ljulbe estaba buscando, estaba hablando ahora con Bannister en el banco y ha sacado a Romay yo creo que buscando parar un poco los balones que está metiendo dentro el tabúres. Que de momento está reboteando mejor que el Landway 4-1 aunque de momento es pronto para sacar consecuencias. Sí, es muy pronto. De momento el partido yo creo que promete, promete intensidad y velocidad. Buenos promedios de ataque y vemos a Ljulbe como está aprovechando para hablar con Bannister. ¿Qué crees que puede estarle diciendo? Rebote ofensivo tremendo de Green que anota jugada prácticamente de tres puntos del tabúres en esta ocasión. que le ha grabado la cartera a Romay delante de sus narices. Yo creo que está hablando con Bannister y va a tener que solucionar un poco el bloqueo del rebote lo que ha pasado ahora y sobre todo el corte de los hombres altos hacia el balón. Personal Lasso primera. Pues vamos a ver en qué queda lo que acaba de comentar Miguel Ángel Martín 18-13 Taures la pelota la lleva Turner marcado por Lasso. Ahí está Turner con alguna que otra dificultad para distribuir juego ahora tiene a la izquierda Angulo él se vuelca hacia la derecha busca el apoyo en ese bloqueo de Fran Murcia continúa votando Turner juega con Romay Romay lanza no anota el rebote para Rivas la pelota para Nicola en territorio de tres puntos espera la llegada de Lasso Lasso tiene antesía Turner recibe la ayuda en ese intento de bloqueo de Nicola se va hacia atrás Lasso Lasso quiebra nuevamente a Turner el balón para Green que juega con Perasovic Perasovic intenta el lanzamiento no anota el rebote finalmente para Fran Murcia de momento están haciendo un gran marcaje a Thurson y no solamente Perasovic sino personal Nicola sino todos los jugadores con unas ayudas impresionantes bien pues Thurson todo hay que decirlo de momento lleva tres puntos como consecuencia de un triple ha entrado Bannister se sienta a Murcia y Alfred Lluve buscando mayor altura debajo de los tableros pues vamos a ver esta jugada de ataque de Langway que va por debajo 18-13 Thurson precisamente ese es Turner que ha mirado a ver si estaba pisando la línea de tres lanza de dos no anota el rebote sale largo lo controla Rivas que se deja la pelota atrás ese es Angulo Angulo con Turner que nuevamente ha hecho la demanda de lanzar pero no lo ha hecho buscan posición de ataque los jugadores de Langway André Turner marcado por Lasso está ganando la posición ahí Bannister y anota con facilidad y muy bien ganada la posición delante de Rivas 18-15 que juega por medio de Lasso balón para Nicola que cruza la pelota para que lance el triple Perasovic que no anota y hay personal de Romay según indica Guillén el árbitro auxiliar de este encuentro es la segunda personal de Romay sí creo que lo que ha pasado ha sido que ha perdido la posición ahora de luchar por el rebote se saca de fondo será Belimir Perasovic ese es Nicola juega con Rivas bola interior a Kenny Green Green se levanta pero no anota rebote Bannister que juega con Tulson balón para Angulo recibe el tapón de Nicola que es mucho más alto que él le saca aproximadamente 12 centímetros Bannister chocando con Rivas tapón de Green atención 3 para 3 en este contraataque del Taugres juega finalmente Nicola con Lasso esperan la incorporación al juego de ataque de Ramón Rivas que llega ahora Rivas estaba en el suelo después del choque con Bannister cosa que debe de ser algo así como un choque de dos trenes ¿no? sí, sí de nuevo es impresionante dentro de la zona Perasovic no anota Perasovic el rebote para Tulson juega con Turner Turner balón alto que le llega a Angulo Angulo no anota el rebote para Lasso que decide calmar las acciones 18-15 el marcador anclado en esas cifras desde hace un rato Miguel Ángel sí, Lasso decide acabar con las precipitaciones y hacer un juego un poco más lógico y más racional zona 3-2 de ajuste de Langüey la pelota en posesión de Lasso Lasso juega con Perasovic le pide la pelota arriba pero no recibe triple de Nicola no entra el rebote palmeado por Turner el que está jugando es Angulo Angulo intenta la penetración intenta dejar el balón hacia atrás Turner que tranquiliza el juego atención a Langüey que lleva 4-10 en tiros de 2 solo un 40% y creo que los dos equipos Miguel Ángel van a tener que empezar a seleccionar mejor sus tiros sí, de momento ha habido muchas precipitaciones pero bueno hay que agradecer que estén tratando de hacer su juego y cuando hay un juego rápido normalmente hay pérdida de balón triple de Turner que no entra para el rebote para Kenny Green que juega con Lasso en este momento el máximo reboteador del partido es Rivas con 5 le sigue Green con 4 y en el capítulo de rebote es clara superioridad del Taurés perdón 11 a 5 sí, debido a las mayores precipitaciones que de momento está teniendo Langüey la pelota para Perasovic ese es Rivas que se va por el otro lado intenta el pase no le sale bien pero recupera la pelota ese es Green no anota pero tercera de Romal y fenomenal defensa de Alberto Angulo sobre Perasovic un Perasovic que no nos olvidemos está en un momento de forma excepcional sí, es un jugador que hay que vigilar Angüey sabe que hay que pararle si no quiere tener muchos problemas en el partido estamos viendo tiempo muerto en la cancha no ha valido nada de lo que ha pasado anteriormente estaba hablando por lo que hemos visto Fajardo con la mesa total todo se ha resuelto con tiempo muerto el balón en posesión de Langüey ya está todo aclarado el comisario de mesa había dicho que se habían cumplido los 30 segundos de posesión por eso la jugada que habíamos visto anteriormente no valía Angüey ha entrado en cancha José Ángel Arcega con el número 10 que es el que tenía la pelota ese es Toulson Toulson intenta lanzar lo hace y anota la que es su segunda canasta en el partido cinco puntos para el número 9 de Langüey 18-17 Tau Grace atención Lazo 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 marcado por Turner Lazo que juega con Nicola Nicola consigue la personal de Bannister por lo que podemos comprobar la segunda va a entrar Sasha Radunovic que ayer tuvo una excelente actuación sustituye a Rivas Rivas una cuestión ha forzado cuatro faltas personales de los hombres de juego interior de Langüey exactamente muy buen trabajo de Rivas dentro está obligado a Freyull a sacar a Romay y a Bannister juntos para tener mayor altura dentro de la zona y los dos tienen dos faltas perdón Nicola nota el primer tiro libre 19-17 Tau Grace entramos en la segunda parte de la primera parte por así decirlo quedan 9-30 para el final de este primer tiempo Nicola anota el segundo son sus dos primeros puntos en el encuentro Nicola ahora tiene que tomar a José Ángel Arcega por lo que podemos ver ahí tienen ustedes el emparejamiento Arcega con Toulson al que marca Perasovic Perasovic marcando a Toulson que lanza no anota el rebote para Green ese es Lasso juega con Radunovic en el primer balón que toca este jugador Nicola que no lanza de tres Lasso que intenta la penetración se la deja a Green canasta de Green en una bien elaborada jugada del Tauré la constante de Pablo Lasso penetración asistencia y deja un hombre solo para un tiro fácil o sea divide y pasa exactamente 22-17 para el Tauré Turner en línea de tres puntos ahí está jugando con Bannister que está ante Radunovic canasta de Bannister y hay tiempo muerto en la cancha estamos a 8-33 para el final de la primera parte vence Tauré por 22-19 nada decidido por supuesto todos esperábamos además que esto fuese así en el transcurso de este encuentro la pelota la pone en juego el equipo que va por delante en el marcador juega Lasso al que presiona Turner obligándole a votar con la izquierda posiblemente porque piense que por ese lado va peor ¿no? yo creo que Pablo va bien por los dos lados al menos lo ha intentado Turner lanzamiento de tres de Sasha Radunovic no anota el rebote finalmente para Toulson que juega con Arcega Arcega le pide la pelota a Bannister y la recibe le marca Radunovic media vuelta personal de Radunovic vemos a Bannister con una gran velocidad pidiendo todos los balones y jugando muy bien en el poste bajo Bannister un jugador de una potencia física grande que el año pasado estaba precisamente en las filas del Taurés y a Fred Lluge vuelve a emplear tres hombres altos con la entrada de Fran Murcia y dos bases como hizo en el primer partido contra el Juventud y le da unos segundos de respiro unos minutos ya veremos cuánto a Andy Toulson el número 9 que se ha retirado de la pista con 5 puntos en su haber segundo lanzamiento para Bannister los tiros libres no son una de sus especialidades el rebote para Sasha Radunovic que ha jugado con Lazo el marcador 22-19 favorable al Taurés que tiene posesión del balón la pelota para Green Green espera juega con Radunovic hace volar a Bannister canasta Sasha Radunovic buena canasta del hombre que yo creo que ayer fue definitivo en la defensa Sabonis vamos a ver en qué queda esta jugada de Anway ese es Turner en territorio de 3 puntos espera la llegada de Bannister se intenta jugar por delante Radunovic Bannister no anota el rebote precisamente para Radunovic transición del Taurés ese es Nicola que quiebra Murcia y le fuerza personal muy buena pinta de Nicola y se iba directo hacia el aro ha tenido que hacerle falta Fran Murcia la primera estamos en 24-19 el árbitro indica que no es de tiro no estaba en posición de tiro estaba quebrando Nicola está en la quinta personal de Anway por tanto no se lanzará hasta que no lleve 8 ese es Lasso que indica 1 le marca Murcia al menos circunstancialmente y el Anway en zona 3-2 pues vamos a ver en zona 3-2 pero por lo que parece le sigue un tanto Arcega a Perasovic canasta de Nicola de 2 vamos a ver luego qué es lo que sucede ahí va Arcega que conecta con Fran Murcia la pelota en posesión del Taurés 26-19 atención que este puede ser un punto de inflexión para el Taurés para irse ligeramente en el marcador Miguel Ángel sí exactamente posición del balón ahora mismo del Taurés estamos diciendo la zona 3-2 lógicamente hay un ajuste para que Peras no tire exactamente porque si no pasa lo que pasa claro bueno no hay que dejarle solo ni un segundo bien pues vamos a ver en qué queda este cambio táctico al que ha hecho referencia Miguel Ángel Martín llega el Anway a 7 faltas en este momento Turner se va al banquillo sustituido por Angulo tomará las rindas del equipo Maño me imagino que José Ángel Arcega y ahí está jugando ahí está el triple de Perasovic que no anota el rebote ha sido para Romay que juega con Arcega 26-19 Taurés Angulo con Arcega un tanto espeso el ataque Maño últimamente vamos a ver si se tranquilizan en esta nueva situación Bannister personal segunda de Radunovic vaya enfrentamiento este intentando todas las veces meter el balón a Bannister están fluyen el balón continuamente a Bannister se retira Bannister precisamente entra Tulsa va a entrar por lo que vemos ahí está hablando Jules con Bannister entra también Santi Abad con el número 9 sustituyendo a Marcelo Nicola en el Cagrés que se marcha con 4 puntos en su haber y un rebote la pelota de Tulsa para Romay triple de Arcega no entra el tiro y rebote para Belimir Perasovic ahí está jugando Lazo intento de mate o mejor dicho Dario que ha salido en un 80% yo diría la primera acción de la asociación Lazo Green sociedad anónima o sociedad limitada como lo ponemos yo creo que la deben de tener delante del notario y todo 28-19 balón perdido por el Anway y de momento 64% de porcentaje de tiros para el Cagrés y 42% de tiros en tiros de 2 la personal de Andy Toulson ha sido la segunda por eso ha perdido el balón el Anway lleva el balón Lazo Perasovic Lazo Radunovic personal de Romay es la tercera es posible Miguel Ángel que la diferencia de puntuación esté en el factor que tú has dicho exactamente en ese porcentaje de acierto en tiros de 2 y luego en otro que es el de los rebotes 15-7 favorable a Tauré los rebotes han producido por esos tiros en malas posiciones con el equipo y esos son malos porcentajes bien ahí está Perasovic lleva solamente 3 puntos ese es su punto número 4 29-19 5-26 para el final de la primera parte Romay por moro de su tercera personal se ha tenido que ir al banquillo y ha tenido que volver a salir Bannister 30-19 para Tauré se está jugando Arcega ahí está el parcial 12-2 en los últimos 4 minutos 4 segundos Arcega que se la deja Murcia ha sido mate de Fran Murcia necesitaba una jugada de estas características en Langway porque últimamente no estaba fluido en ataque si Fran Murcia ha seguido muy bien la trayectoria pasos Santiago y hay tiempo muerto solicitado por el Tauré y uno es el resultado estamos todavía en el tiempo muerto solicitado por el Tauré quedan 5 minutos y un segundo Miguel Ángel un resumen de momento aunque no haya una diferencia de juego sustancial entre los dos equipos porque están a un muy buen nivel pero como decíamos antes la diferencia que lleva Tauré está producida por esa diferencia en porcentaje esa diferencia de acierto en tiros de dos de un equipo y otro equipo hay otro asunto que hemos estado comentando el desgaste que los hombres de juego interior de Tauré están produciendo en faltas personales en los hombres de juego interior de Landway se trata de cargar rápidamente a los hombres del juego interior canasta ángulo y estas penetraciones son las que pueden hacer mucho daño 30-23 ha recuperado cuatro puntos en los últimos instantes de Landway Lasso con Perasovic Lasso preparan jugada los componentes del Tauré corta o intenta cortar Perasovic Lasso ese balón es para Radunovic que lanza de dos y anota Radunovic consigue ya cuatro puntos en el encuentro de hoy 32-23 Murcia jugando con Bannister tapón de Grimm pero ha valido estaba en trayectoria descendente la pelota canasta de Bannister ahí está la jugada repetida vamos a ver sí claramente estaba descendiendo 32-25 Taurés el juego ligeramente interrumpido porque no se sabe si hay cambio o no finalmente hay cambio Radunovic al banquillo sale en su lugar Ramón Rivas al que ven ustedes ahí la pelota puesta en juego por el Taurés es Pablo Lasso el que sube el balón recibe la ayuda de ese bloqueo de Rivas Lasso Lasso que continúa votando y defensas alternativas del Taurés ahora vuelta defensa individual ganasta Grimm tratando de cortar el ritmo del Taurés atención Arcega que juega con Tulso en balón interior para Murcia Murcia dobla pase para Arcega Arcega corta por la zona Fran Murcia Tulso a su izquierda Arcega de tres triple de José Ángel Arcega 34-28 Taurés Tram Synago Itxs Man Un 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 Gracias. 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 Te requirement. onde no te dejo. Si te dejo. que si te dejo. 72, 66. gran tensión. Tںner. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. personal del número siete dos tiros, el número siete es Lazo, Lazo llega a la cuarta. vamos a ver. El balón no ha sido interceptado antes de entrar No hemos llegado hasta el final No hemos llegado a verlo, ¿no? No Es como en esas películas en las que dejan a los personajes a la entrada de la casa Y bueno, eso ya... Ya te lo supones lo que pasa, ¿no? Esto es Turner ha anotado el primer tiro En todo caso los árbitros no han dado validez a la canasta Por tanto, el partido continúa 5'33 para el final 72'68 Continúan los pequeños roces El te dejo, no te dejo La tensión se puede cortar Es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo Con unas tijeritas, con lo que usted quiera Se puede cortar la tensión Ese es Rivas Rivas con algún que otro problema para pasar Finalmente encuentra Perasovic Perasovic lo intenta individualmente Lanza de dos, no anota Bola todavía en posesión De Lanway porque el último en tocar ha sido Andy Toulson ¿Y qué defensa está haciendo Angulo a Perasovic? Pues le está dejando en 11 puntos Un hombre que ayer consiguió 34 Cuatro de momento Lasso que tiene cuatro personales Recuerdenlo a ustedes Lasso que continúa Lasso que la deja No anota el rebote para Bannister Contraataque Angulo No anota Angulo el rebote para Perasovic Y estamos viviendo unos momentos de emoción máxima Como se corresponde con una final De la Copa del Rey 72-68 Rivas Ese es Abad Perasovic Personal Alberto Angulo Segunda Habrá dos tiros sobre la canasta De Lanway Se va Angulo al banquillo Lo sustituye Arcega Hay tiempo muerto En la cancha 72-68 4'36 para el final Bien 72-68 Aquí podemos ver en este gráfico La separación que ha habido Entre las puntuaciones de los dos equipos Muy poca diferencia Siempre tal vez un poco mayor A favor del Taugres Pero lo cierto es que Haya pasado lo que haya pasado hasta ahora Lo que tenemos son 4'36 Y 4 de ventaja únicamente Y 4 de ventaja Y aunque normalmente El Taugres ha ido por delante El Lanway Sigue teniendo fe en sus posibilidades Sigue trabajando Sigue luchando Y va a tener muy difícil Si quiere ganar el Taugres el partido Lo va a tener muy difícil Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos lo va a tener difícil Lo va a tener muy difícil El partido está totalmente abierto 72-68 Repetimos El juego se va a reanudar Con dos tiros libres Que Ramón Rivas va a tener a su disposición Por la personal que sobre él cometió Alberto Angulo Que ahora está en el banco Y ha sido sustituido por José Ángel Arcega Rivas Que hoy lleva 3 de 5 En tiros Desde la línea Anota el primero 73-68 Anota el segundo 74-68 Turner Y aquí no corre nadie No, ahora cada posesión es Es fundamental Arcega Marcado por Nicol Atención a Tulsón Tulsón con alguna cosa de dificultad Tira de 3 Turner dentro 74-71 Tau Grés Y yo creo que Ha sido triple de Turner Yo creo que estamos en unos momentos Donde la genialidad de cualquier jugador De cualquier equipo De ambos equipos Puede definir el partido La pelota la tiene Lazo 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 que continúa con el balón Juega con Rivas Canasta Vamos a ver si ha valido o no Vamos a ver Vale la canasta Indica Fajardo Momento muy importante La personal ha sido del número 10 Arcega Vamos a ver Esta es la jugada de la canasta Pero no es esa la personal Que señalan los árbitros Sino otra que sucede Al mismo tiempo De ahí que es que Yulbe en este momento Este verdaderamente enfadado Ahí lo tienen ustedes Pero es que a Yulbe Le tenían que explicar Exactamente que han señalado Exacto Y ahora Perasovic Está tirando una personal Que ha tenido lugar Al mismo tiempo que la canasta Y que está castigada Con dos tiros Es decir Que la jugada de momento Es de 3 Y ahora de 4 puntos Para el Taurés 78-71 Tus comentarios Miguel Ángel Hay que explicarlo Hay que explicarlo Yo creo que Yo protestaría lo mismo Que estaba protestando Yulbe Bueno Yulbe Verdaderamente se ha puesto furioso Porque claro Se daba cuenta De que eran muchos puntos En contra de su equipo Ahí va Bannister No anota En la lucha por el rebote Finalmente cae del lado Del Taurés Perasovic Un jugador Con enorme experiencia No olvidemos Que ha sido dos veces Campeón de Europa Va con el equipo De la Jugosplástica De Split Campeón del mundo Con Yugoslavia Es Rivas Atención El balón parece Que quema en las manos Es Esperasovic Nuevamente Esperasovic No vale la canasta Personal en ataque De Kenny Green Por tanto Bola en posesión Del Anway La canasta Que han visto ustedes No valía Y cada vez más tensión En el ambiente Miguel Ángel Esa canasta Que están ustedes viendo No vale Está jugando El Anway Por medio de Turner Turner que se va Por el otro lado Es Stulson Canasta de tres De Tulsson 78-74 Taugres Hemos entrado En los tres últimos Minutos de partido Y con acciones Tanto de Turner Como de Tulsson Pues ahí sigue El Anway Ese es Lazo Que juega con Nicola Rivas Nicola Nicola Pasos de Nicola 78-74 Tiempo muerto Solicitado por El Taugres Y se me antoja Que esta posesión De Lanway Va a valer Su peso en oro Es una posesión A 239 Bueno esta Y todas las que vienen A partir de ahora Son posesiones Esta si anotas Te pones a dos Y si no anotas El otro equipo Exactamente Te puede hacer daño Luego El otro equipo Se puede poner a seis Pero en fin Y esa tesitura Va a tener lugar Siempre a partir De este momento Sí, siempre Y cualquiera Antes veíamos Que a falta de dos segundos Habían hecho seis puntos Al acabar el primer tiempo Así que A 239 Pues no está Absolutamente Nada decidido Nada decidido Como decía antes Ahora yo soy de los que piensan Que la genialidad De los jugadores La genialidad de los jugadores Es la que puede definir De ciertos jugadores En este caso Puede ser Turner Puede ser Tuchon Y lo que son las cosas Miguel Ángel A pesar de la superioridad Evidente en rebotes Del Taurés 33-24 Eso no se refleja En el marcador No Porque hay otras circunstancias Luego Que puede hacer Que estos números Se igualen Pues El balón Lo va a tener En su poder El Anway Que va por debajo Cuatro puntos Y que tiene sobre sí La presión Que tienen siempre Los equipos Que van por debajo ¿No? Que conseguir ahora Una buena posición de tiro O sacar la falta Por lo menos Pues ya está jugando Arcega Arcega que penetra Dobla pase para Murcia Y hay personal Vamos a ver de quién Todavía los árbitros Del número cinco Rivas Es la cuarta Lo que son las cosas Muchos jugadores Amenazados Con expulsión Pero ninguno Ha sido expulsado Todavía Todo el mundo Se ha procurado Defender Cubrirse Jugadores Con enorme experiencia Muchos de ellos Murcia anota El primer tiro libre 78-75 Segundo lanzamiento Para Frank Murcia Lo anota también 78-76 La jugada De ataque De Langway Ha funcionado Atención A punto de perder Ha perdido la pelota El Tau Grés Ha subido la bola Green Y ha perdido el balón 78-76 Lasso Pedía tranquilidad Pide calma Y dice que todavía Queda mucho partido Tranquilidad Turner Juega con Arcega Tapón de Green Lasso Perasovic No vale la jugada En baloncesto No hay ley de la ventaja Y ha habido personal De Toulson Por tanto Dos tiros La personal De Toulson Ha sido claramente Para cortar En lo que venía Si es una personal Muy bien hecha Claro Y en baloncesto Recordémoslo No existe la ley De la ventaja A pesar de que iban Dos contra uno Contra la canasta De Langway Pues personal Lasso Dos tiros Está Dos de dos Dos en tiros Ahora tres de tres 79-76 Tres de ventaja Para el Taurés Segundo tiro De Lasso No anota Pero el rebote Para Rivas Bolas Todavía en posesión Del Taurés Que gran rebote En ataque de Rivas Esos rebotes Son los que hacen daño Hay que asegurarlo Ahora a estas alturas Bien Ahora una canasta Del Taurés Pondría en serias Dificultades A Langway De ahí la importancia De la defensa Del equipo Maño El árbitro Ahora pide tranquilidad Se habían empujado Ahí lo tienen ustedes Murcia Y Kenny Green Ustedes vayan fijándose En todo lo que hay debajo Porque verdaderamente Hay de todo Pues ya está Se acabó la historia A algunos A algunos se la tenía Que pitar 79-76 Tiene la pelota El equipo Que va por debajo En el marcador Entra Angulo Sustituido O sustituyendo Mejor dicho A José Ángel Arcega Y otra vez El Langway Va a tratar De buscar la falta Va a tratar De dejar una bandeja Y mejor una jugada De tres puntos Turner Marcado por Lasso Tres de ventaja Para el equipo Que defiende Vamos a ver El ataque de Langway Turner Busca a Toulson Intenta la penetración Lanza por elevación No anota El rebote Finalmente para Lasso Hay personal De Turner Sobre Lasso Si ha sido un tiro Verdaderamente Muy forzado Pero lo que se consigue Es cortar Te corre el reloj Exactamente Y ahora Lasso Nuevamente a la línea De tiros libres Lleva tres de cuatro Y tiene en sus manos Dos tiros muy importantes Para marcharse a cinco puntos Pero hay que meterlos Y este es el asunto Primer lanzamiento de Lasso Que no anota 79-76 1'48 para el final Un final apasionante Lasso Gran tensión En su rostro Segundo Lanzamiento Para Pablo Lasso Lo anotas 80-76 Necesidad de anotar Por parte de Langway Medellano Todavía no Por supuesto Que tiene necesidad Y ahora volverán Otra vez a buscar Personal en ataque De Bannister Pues es la cuarta Todavía no pasa Nada grave Pues Han desaprovechado Una oportunidad Importante Sí Fíjate la cantidad La cantidad de jugadores Que hay con cuatro faltas Tres de cada equipo Ataque importantísimo Para el desarrollo del partido Se anota El Tau Las cosas Las cosas se pondrían Muy favorables Al equipo de victoria Si no es así El Langway tendría Una posibilidad Importante también Ahí está Green Que no anota El rebote Directamente Para Turson Que juega Con Turner 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 continúa Personal del Aso Quinta a la calle Esa ganasta no ha valido Personal del Aso Quinta a la calle Sustituido por Ferran López Fíjate lo que son las cosas Ferran López Que llegó a este equipo A mitad de temporada Que estaba sin equipo Jugando en segunda división Creo Exacto Y ahora de repente Un minuto y diez segundos Posiblemente de los más importantes De su carrera deportiva Y de la historia del Taurés Y de la historia del Taurés 80'76 Turner Tiene a su disposición Dos tiros libres Está tres de tres En tiros libres En la tarde de hoy Anota el cuarto 80'77 Segundo tiro para Turner La lucha por el rebote Si no entra Puede ser tremenda Entra 80'78 El equipo que va ganando El equipo que va ganando Lleva dos puntos De ventaja Vamos a entrar En el último minuto Personal Toulson Cuarta Me parece que vamos a estar yendo De línea de tiros libres A línea de tiros libres Pues al que tenga el pulso Más certero Es el que se va a llevar El gato al agua Nicola está cuatro de seis En tiros libres En la tarde de hoy Pero con el ambiente Que hay aquí Anota el primero 81'78 Anota el segundo 82'78 Cuatro puntos Miguel Ángel Hay que anotar ¿No? Ahora desde luego Ahora tiene que anotar Turner Hay que anotar Por parte del agua Y queremos decir Por supuesto Turner marcado Por Ferran López Turner Continúa En posesión del balón Acude Rivas Ahí fuera López Canasta de Murcia El pase ha sido de Turner La personal es de Rivas Es la quinta Y posible jugada De tres puntos Con lo cual Se Ponen las cosas Verdaderamente Al límite de la emoción Estamos 82'80 Rivas expulsado Por cinco faltas Perdón Es Nicolás Ha hecho la quinta falta No Rivas Sustituido por Santiago Cabal 82'80 Tiro libre 49 segundos Y mínimo Mínimo Dos Tres posiciones ¿Calculas? Calculo Sí Aunque no se puede saber Porque supongo que ahora Va a haber faltas Casi continuas Tiempo muerto Tiempo del árbitro Del árbitro Tiempo muerto del árbitro Que es una de las Atribuciones que tiene El colegiado principal Y ahí está Hablando con los dos Entrenadores Fajardo Ahí está Y ahora los dos Entrenadores Acuden a hablar Con sus respectivos Equipos No sabemos exactamente Cuál ha sido El comentario Que ha habido ahí Recapitulemos 49 segundos Ocho décimas Para el final Va por delante Taugres 82'80 Tiene tiro libre adicional A su disposición Ese hombre Frank Murcia Nicola ha sido expulsado Por cinco personales Murcia Por lo que vemos Ha anotado Todos los tiros libres Que ha tenido a su disposición Hasta ahora Este no lo anota El rebote green Se la deja a Perasovic 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 sube la pelota Van transcurriendo los segundos El equipo que tiene el balón Va ganando 82'80 El balón para Perasovic 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 10'00 Personal de Bannister La quinta A nueve segundos de posesión Yo creo que ha sido una falta personal Que le hace bastante daño a Dan Wey Ahí está la jugada repetida Bannister jugando cinco metros fuera de su lugar habitual En un balón en el que está votando Perasovic únicamente para distribuir Sin a primera vista ningún peligro para su canasta Mete el brazo ahí Como si fuese un ingenuo principiante Y comete personal Es la grandeza de este juego Bannister que además había realizado un partido extraordinario Fenomenal Bannister ha jugado un gran partido Perasovic anota el primer tiro libre 6 de 7 14 puntos para él Pero el marcador que es lo importante 83'80 para Taugres Si anota el segundo Anway va a tener que realizar una proeza No olvidemos que el primer tiempo ha hecho de todo Sí, va a tener que hacer una canasta muy rápida Pues el segundo entra también Con alguna que otra cuestión de suspense 84'80 Ahí va Turner Ahí está Angulo Ese es Romay Que no la pierde Romay Hace personal Tulson Discuten fuertemente Romay y Tulson Ha sido una jugada En la que los nervios han primado Sobre cualquier otra circunstancia Hay tiempo muerto O no Vamos a ver Si hay tiempo muerto Al menos los jugadores del Taugres van con su entrenador Nadie ha pedido tiempo muerto No Entonces que está pasando aquí Bueno aprovechan las últimas instrucciones Ya últimísimas Quedan 16 segundos Qué jugada Qué jugada Qué dos últimas jugadas hemos presenciado La de Bannister y esta Miguel Ángel Es cuestión de nervios Y sobre todo la última jugada de Romay Que venía Vamos a ver Quinta personal Final de quién De Tulson Bien Ahí está la hinchada del Taugres Que dentro de unos días viajará Estambul A la final de la Copa de Europa Que jugará Copa de Europa Que es ahora la denominación de la antigua recopa Que jugará el Taugres Contra La Benetton de Treviso Por ahora estamos en la final de la Copa del Rey Y finalmente el nombre Que empieza a emerger En estos últimos segundos Ese que tienen ustedes ahí Perasovic Que con cuatro tiros libres Providenciales Sitúa a su equipo en 86-80 Durner no anota Balón en posesión Del Awey 11 segundos para el final Miguel Ángel ¿Qué se hace? Triple rápido Triple muy rápido Y tratar de hacer falta La pelota en posesión De Angulo Turner que busca el triple Ahí está No entra Rebote Para Green Últimos segundos Ferran Canasta Termina el partido No, dice el árbitro Que no, que queda una décima Se abrazan los dos entrenadores Ha terminado el partido No ha terminado el partido Si ha terminado el partido Finalmente los árbitros Le dan por finalizado Momento histórico Para la institución baloncestística Vasconia Vasconia Saski Valo ya Que ha conseguido Por primera vez en su historia Un título El título de campeón De la Copa De su majestad El Rey Adelante Cuando quieras Nacho Marcelo ¿Qué supone para vosotros ser campeones de la Copa? Están celebrando todavía Quieren primero felicitar a los perdedores Un buen detalle por parte de los jugadores del Taurés Que están consolando Vamos a ver si era Marcelo Marcelo, por favor ¿Qué supone para ti Que llegaste con 17 años aquí a España Conseguir tu primer título en España? Hombre, mi primero no es el segundo Salió campeón de España Y la verdad es que es maravilloso La primera final que juego Me perdí el año pasado una Y bueno, tenía unas ganas enormes de jugar Y con todo ese público de arriba Todo lo más maravilloso que les podemos dar ¿No? Me imagino que se lo dedicáis a ellos Al público de Vitoria Que tanto os ha apoyado A ellos Porque se merecen todo Se merecen todo nuestro esfuerzo Y mucho más O sea, porque nos han apoyado siempre Aunque hemos estado en las malas Y ellos nos han sacado adelante siempre Marcelo, el otro día Vuestro capitán Pablo Lasso Decía que habéis madurado ¿Eso es cierto ya? Creo que hemos madurado muchísimo Creo que Hoy hemos demostrado que A pesar de estar en el partido Muchas veces arriba Y luego ellos se han acercado Y nos han puesto un poco peligro Hemos mantenido la cabeza fría Y hemos vuelto a sacar diferencia Vais a celebrar por todo el alto este triunfo Pero en la recámara Guarda esa final en Estambul Frente a la Benetton de Treviso A final de la Copa de Europa La segunda final consecutiva del Taurés El año pasado perdimos dos Este año ya hemos ganado una Esperemos podernos llevarnos la segunda Y creo que Bueno, yo no podré ayudar en el campo Pero desde la grada Estaré ayudando muchísimo a los chicos Mucha suerte Y enhorabuena por este título Marcelo Gracias Y un saludo a toda la afición Porque se merecen todo esto y mucho más El saludo de Marcelo Nicola A la afición A toda la afición del baloncesto Pero en particular a la afición de Vitoria Bien, como hemos dicho Es una ocasión histórica Para el Vasconi Asasquivaloyá Ahora denominado Tau Grés Miguel Ángel El primer título de la historia De un club Tú también fuiste en una ocasión Campeón de la Copa ¿Qué se siente? Bueno, ahora mismo Esto no lo cambia por nada Se siente una alegría tremenda Están ahora mismo levantando A Sanchón A Sanchón ¿Qué recuerdas de cuando ganaste la Copa del Rey? Y fue aquí mismo además Fue aquí en Granada Y fue contra el Landway Que ha jugado la final hoy Y la verdad es que esto es favorito Rabón, Rabón Tenemos aquí a Belimir Penasovit Un jugador que ha ganado dos títulos En la máxima competición continental La Copa de Europa Y aquí obtiene su primer título Como jugador del baloncesto español ¿Qué siente usted? Primero yo espero que no es último nuestro trofeo Y creo que nuestro equipo merece esto Estamos trabajando muy duro dos años Y el año pasado no conseguimos Pero este año es nuestro año Es vuestro año porque ha madurado el Taurés El Taurés se siente ya un equipo campeón Yo creo que tenemos opciones Primer favorito sigue El Taurés ¿Y qué va a pasar en esa final en Estamul? Un pedazo de quien nos puede hablar Porque es un jugador muy experto Ha disputado muchas finales Y sabe lo que se siente Cuando se afronta un reto como ese Puede pasar cualquier cosa Pero nosotros tenemos opciones Gracias Berimir y enhorabuena Bueno pues ahí está Pablo Lasso enseñando el trofeo A la afición de Vitoria Que se ha trasladado en buen número aquí a Granada Hay que decir que Berimir Perasovic Ha sido el jugador decisivo de los últimos instantes ¿No Miguel Ángel? Sí, ha sido decisivo ayer Y ha sido decisivo hoy Al igual que sus compañeros Yo creo que lo más importante Es que ha nacido un grande del baloncesto español Que el Taurés se lo merece Que Langway se puede marchar desde luego Con la cabeza muy alta de aquí de Granada Ahí está el trofeo Entregado por el secretario Estado para el Deporte Al capitán del Taurés Pablo Lasso Repetimos primer título de esta institución Balongestística vasca Decir por otro lado Que Berimir Perasovic El jugador que ha estado hablando hace unos minutos Con Nacho Calvo Sufría a final de la pasada temporada Una gravísima lesión de ligamento cruzado En su rodilla derecha Y que como fruto De una ética de trabajo excepcional Al menos desde mi punto de vista Se recuperó en tiempo récord Y aquí está hoy Disfrutando de la victoria Con sus compañeros Y qué decir del equipo que ha perdido También un recuerdo para el Langway Que yo creo que ha agotado Hasta el extremo Las posibilidades para triunfo Al adelante Nacho Estamos con Pablo Blasso El capitán del Taurés El hombre que ha levantado esa copa Y el nombre de tu equipo ¿A quién dedicáis este título? El primer título que consigue el Taurés El primer título importante Recordamos que conseguiste un título En la asociación En el torneo de la asociación Bueno, sobre todo Dedicarse a la afición Que se lo merece todo No hay más que ver Aquí apoyarnos Y dedicárselo sobre todo A la afición Que yo creo que tenemos Una de las mejores afines de España Si no la mejor Sobre todo a ellos Porque llevamos mucho tiempo Esperando este momento Y bueno, por fin ha llegado Es el primer título En competiciones nacionales Aguarda una final Puede ser también el primer título Ya en el concierto internacional En las copas europeas Esperemos que sí Esperemos que esto nos sirva Un poco de espaldarazo definitivo Y que a partir de ahí Empecemos a ganar más títulos Creo que somos un equipo Con mucho corazón Con mucho coraje Y lo hemos demostrado En otros tres días Fueando tres partidos En tres días Con un gran nivel Último, Pablo ¿Cómo puede ser el recibimiento En Vitoria? Bueno, pues espectacular Espectacular Porque, bueno Lo importante es Lo importante es pasar Es pasar este día Con todo el mundo Y celebrarlo con la afición Que se lo merece de verdad Pablo Lasso Enhorabuena Y sigue recibiendo premios Por su condición De capitán De este Taurés Que se ha adjudicado El título en esta fase final De la Copa del Rey Bien, pues Esto va a ser Casi todo Desde Granada Puesto que, por supuesto Aquí La fiesta Va a continuar Por todo lo alto Por parte de los seguidores Del Taurés Lo que pase mañana Cuando llegue el equipo A Vitoria Eso sí que va a ser Digno de contarlo Nada más En nombre de todo el equipo Que ha estado con ustedes Durante los pasados Cuatro días Ofreciéndoles baloncesto De primerísimo nivel Nos despedimos De todos ustedes Deseándoles Muy buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!